Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy desde las afueras de la Facultad de Microbiología les saluda su servidor Saúl Aguilar. Y bueno, comentarles que para hoy vamos a conversar de un tema que pues sin duda siempre llama la atención en cada uno de sus hogares y es acerca del cáncer colorectal. Para lo cual pues vamos a contar con dos invitados quienes forman parte del centro de detección temprana del cáncer. Y es el doctor Alexander Sánchez Cabo quien es médico general, médico cirujano general, jefe del servicio de cirugía del hospital doctor Maximiliano Peralta en Cartago. Y actualmente director del centro de detección temprana del cáncer. Además nos acompaña la doctora Nancy Villalobos Camacho quien es la coordinadora del programa de tamizaje de cáncer de colon y recto del centro de detección temprana del cáncer del mismo hospital. A los dos pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues esperamos que con sus respuestas en los hogares puedan pues conocer un poco más ¿verdad? De una patología que por lo que se conoce va en aumento ¿verdad? Muchas gracias por invitarnos. A usted. Gracias. Tal vez comenzar preguntándoles cómo estamos a nivel de país. Cualquiera de los dos me puede contestar en términos de cáncer colorectal. Bueno, en los últimos años hemos tenido una incidencia bastante importante a nivel nacional y hay ciertos cantones que han tenido mayor incidencia de mortalidad. Como actualmente ahorita está el primer cantón de Tabrazu que pertenece a la provincia de Cartago que está en primer lugar como incidencia. Igual que otras provincias pero ahorita nosotros como pertenecemos a Cartago le hemos dado importancia a estos cantones que han tenido bastante incidencia. Además de cáncer gástrico también como cáncer de colon y recto. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que la población general comienza a presentar cuando tienen un cuadro de este tipo? ¿Qué es lo que ustedes observan como los síntomas iniciales? Sí, claro Saúl. Bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas que es importante que los televidentes y todos los usuarios sepan. Pero antes quería hacerte una reflexión acerca del primer punto que usted tocó que es sobre la situación país. Yo pienso que es importante que todos conozcamos que ese fue el principal móvil para crear este programa de tamizaje. Desde el año 96 el Centro de Cáncer de Cartago se ha dedicado a la detección de lesiones tempranas. O sea, se ha dedicado a detectar en los pacientes cánceres en sus estadios iniciales. Del 96 a la fecha se han diagnosticado aproximadamente más de 400 pacientes con cáncer gástrico temprano. ¿Qué significa esto? Que se le ha dado la oportunidad a 400 personas que estén curados de su enfermedad o al menos que hayan tenido unas mejores condiciones de vida posterior al tratamiento que recibieron. En esta ocasión las políticas de salud y el factor epidemiológico a nivel de país ha ido cambiando. El cáncer gástrico está disminuyendo su incidencia y el cáncer de colon y recto está aumentando su incidencia. Y yo creo que este ha sido el principal punto para que la gerencia médica, el Ministerio de Salud y todas las instituciones del gobierno hayan puesto su empeño en crear programas como este. Tenemos el respaldo de nuestros superiores y nos dieron la posibilidad de comenzar con este programa de tamizaje en la provincia de Cartago y justamente por eso, por el incremento y el cambio epidemiológico que está teniendo Costa Rica en cuanto a la incidencia de cáncer de colon y recto. Hoy por hoy más de 10 personas por cada 100 mil habitantes padecen de cáncer de colon y recto, por ponerte un ejemplo. Ahora, respecto a los síntomas que tú me decías, es otro elemento álgico, por así llamarlo. La mayoría de los síntomas propios de esta entidad son pérdida de peso, síntomas vagales, sangrados y muchos otros. Pero algo que tenemos que tener presente. Estos síntomas ocurren o salen a la luz, el paciente los refiere, una vez que está establecida la enfermedad. Y el objetivo de este programa no es que vengan a nosotros los pacientes con estos síntomas. El objetivo de este programa es que acudan a nosotros los pacientes que no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque el objetivo es detectar las lesiones que en un futuro se van a convertir en cáncer. Eliminar las lesiones que en un futuro serán cáncer. Básicamente. Claro, ahora sí me queda muy claro cuál es el objetivo que busca el programa. Exacto. Más bien voy a replantear la pregunta. ¿Cuáles son esos indicios tempranos o esos indicios que podrían eventualmente poner a la persona en una situación de riesgo para cáncer? Ok. El programa que estamos iniciando es un programa de tamizaje. Algo que tenemos que tener claro es qué cosa es tamizaje. Tamizaje es cuando hacemos un examen, una prueba, a un grupo grande de población. Esta prueba tiene que ser sencilla, barata, para que sea aplicable y reproducible en esa gran población. Pero la característica básica es que esa población debe ser sana. O sea, no tenga síntomas. Porque una vez que el paciente tenga ese sangrado, pérdida de peso o que se detecte una masa en el examen físico, ya tiene el cáncer establecido. El objetivo es que los pacientes en los rangos de edades establecidos, que después la doctora le va a hablar de ello, venga a nosotros, se haga esa prueba sencilla y si es positiva nosotros vamos a ir encaminando qué es lo que se debe hacer después para detectar las lesiones que en 10 años van a ser un cáncer. Doctor, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una primera pausa para luego retornar y ya comenzar a hablar de la esencia, de lo que consiste el tamizaje y toda la labor cotidiana que ustedes realizan en sus hogares. Pues esperamos que estén disfrutando del programa y ya regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy pues desde las afueras de la Facultad de Microbiología estamos compartiendo con ustedes el tema de cáncer colorectal y para ello nos acompañan el doctor Alexander Sánchez Cabo que actualmente es el director del centro de detección temprana de cáncer y la doctora Nancy Villalobos quien es coordinadora del programa de tamizaje de cáncer colon y recto del mismo centro, ambos adscritos al hospital de Maximiliano Peralta de Cartago. Así es. Bueno, tal vez pues en este bloque me gustaría que habláramos de qué es lo que hacen ustedes realmente desde este centro, cuando nos referimos a detección temprana de cáncer de colon. Bueno, actualmente hemos implementado un programa muy bonito acerca de cómo tamizar, como ya explicó el doctor, el cáncer en la parte de prevención principalmente, queremos captar a las personas sanas, no captar a las personas que ya sufren de un cáncer terminal, sino para poder prevenir esta incidencia y mortalidad que es nuestro principal objetivo del programa y poder detectar a todas estas personas sanas y poder hacerles ciertas pruebas que nos van a ayudar a detectar el cáncer de una manera temprana, que es lo principal, nuestro objetivo principal de este programa. Doctor, me imagino que habrán algunos factores de riesgo que ustedes buscan como para aplicarles este tamizaje o lo hacen de manera generalizada. Ok, el programa está diseñado para realizarse a todas las personas entre 45 a 74 años de edad. Uno de los criterios fundamentales es que la persona sea sana, no quiere decir esto que no tenga síntomas. O sea, cuando digo que sea sana es que esta persona no tenga ya diagnosticado un cáncer, que esta persona no tenga mamá y papá en primer grado con un cáncer de colon y recto diagnosticado en poco tiempo, porque estas personas van directo a otra línea de procedimiento, no es para el programa de tamizaje, o personas que no tengan un sangrado profuso por vía rectal, o otras enfermedades que ya están más bien detalladas. El hecho de que sean personas sanas me refiero a este grupo de enfermedades que no son para el tamizaje. Ahora bien, aquellas personas que tengan síntomas inespecíficos de dispepsias, distensiones abdominales... Perdón, dispepsias es que... Se le ponga la pancita un poquito grande, que tengan problemas digestivos, que tengan dolores, cuadros intestinales de colitis, como le llaman la población en sentido general, o ya otros síntomas inespecíficos, como pérdida del apetito, pérdida de peso, etc. Esas personas que sepan de que existe un programa con una prueba sencilla, que es simplemente la recolección de una muestra de deses fecales, llevarla a su área de salud o hablarla con su médico en el EVAIS, para que se le realice este examen que estamos realizando, que es la detección de sangre humana propia en esa muestra de deses fecales. Y si sale positiva, ya tenemos un programa muy bien establecido y una logística, que es la detección del cáncer de coronavírus. Ya una vez que la persona escucha, digamos, a ver, más bien voy a replantear la pregunta. Todos los primeros, a nivel del primer nivel de atención en salud, saben que este programa existe, hay obligatoriedad de que se le realice a estas poblaciones de 45 a 70 años con alguna sintomatología digestiva vagal, digámoslo de esa manera. Ya ellos saben que está a disposición. Sí, por ahora todo el área de salud de la provincia de Cartago vamos a implementar el programa de una manera organizada. Entonces hemos empezado por la zona de Los Santos, que incluye el cantón de Tabrazu, que es el primer cantón de incidencia de cáncer de colon y recto en el país. Entonces hemos iniciado en esa zona capacitando al personal de salud primero para explicarles a ellos cuáles pruebas son las importantes para detectar el cáncer y para que ellos mismos inviten a la población a participar en este programa. Y de acuerdo a cada zona vamos a ir en orden, una forma organizada, estructurada, para ir abarcando toda la población de la provincia. Perfecto. ¿A quién afecta más el cáncer de colon actualmente en nuestro país? Hablo de mujeres, hombres, ¿hay algún rango etario en particular, algún rango de edad que ustedes hayan podido establecer? Sí, el cáncer ahorita en el país, la incidencia predomina en las mujeres, pero siempre es muy parecido, ¿verdad? La cantidad de casos entre hombres y mujeres, pero sí las mujeres son más propensas a nivel genético a desarrollar este tipo de enfermedad. Y ese rango de 45 a 70 años es un rango muy grande. ¿Entre ese rango hay uno en particular que a ustedes les preocupa? Es un rango de edad amplio porque han habido casos en diferentes edades. Sin embargo, la edad promedio es de 73 años. A partir de los 50 años, toda la población, ya sea hombres o mujeres que padezcan de cualquier enfermedad, están propensos a desarrollar enfermedades de cáncer. Entonces, a partir de los 50 años es cuando se debe iniciar haciendo exámenes de detección temprana para poder prevenir lesiones ya malignas, avanzadas. Ahí te voy a añadir algo. Los organismos internacionales colocan el rango de edad a partir de los 50 años. Y los programas de tamizaje de América Latina solo hay en dos países, Canadá y Uruguay. Costa Rica es el tercer país que está implementando un programa de tamizaje de este nivel. ¿Y por qué razón? Porque solo un programa de tamizaje como el que estamos ejecutando disminuye la mortalidad en un 15%, que es nuestra meta. La meta de este programa es disminuir la mortalidad por cáncer de colon y recto en la provincia de Cartago en un 15%. Como mismo lo está ejecutando Canadá, con más de 10 años de experiencia, y Uruguay, que recién inicia, hace aproximadamente un año, un poco más. Costa Rica es el tercer país, repito, que está implementando un programa de esta envergadura. Ahora bien, ellos plantean como organismos internacionales y las normas que están establecidas que es a partir de los 50. Nuestro programa específicamente decidimos hacerlo a partir de los 45, porque en nuestro centro también se está llevando a cabo el tamizaje de cáncer gástrico. Como es una misma población, provincia de Cartago, decidimos bajar a 45 para que la población sea simultánea en las dos patologías. Se tamiza el cáncer de cáncer gástrico por un lado y el cáncer de colon por otro. Pero son pruebas distintas. Son pruebas distintas. Ah, qué entiendo. Ahorita estamos enfocados en esto para que sea de conocimiento, porque ya la provincia de Cartago, los usuarios de Cartago están muy bien relacionados y dominan bastante todo el programa de tamizaje de cáncer gástrico. Por eso nos estamos enfocando en esto nuevo, que es el tamizaje de cáncer de colon y recto. Vamos a hacer en este momento una segunda pausa para regresar en nuestro tercer bloque y seguir compartiendo con todos ustedes en sus hogares acerca de este interesante tema. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes el tema de cáncer colon rectal y su respectivo programa de detección temprana que lleva a cabo el Hospital Maximiliano Peralta. Para lo cual, pues, contamos hoy con la presencia del doctor Alexander Sánchez Cabo, quien es actualmente el director del Centro de Detección Temprana del Cáncer y con la doctora Nancy Villalobos, quien es coordinadora del programa de tamizaje de cáncer colon y recto. La pregunta, pues, para este tercer bloque es como más específico en términos del examen que ustedes realizan. ¿Qué es lo que se busca en la muestra de heces? ¿Son varias muestras que tiene que llevar? Es decir, ¿cómo es el procedimiento? No, para que no se tengan que preocupar la población es una sencilla prueba de heces. Tienen que recoger en un frasquito de heces el día anterior. Puede ser de la manera más cómoda que puedan. No tienen que estar en ayunas ni ningún tipo de dieta ni restringir ningún tipo de medicamento. Pueden recoger la muestrita de heces y entregarla al laboratorio del área de salud. Entonces, esa muestra lo que va a detectar es si hay hemoglobina, ¿verdad? Si hay muestras de sangre, ya que las lesiones de cáncer van a sangrar. Entonces, lo que queremos detectar es si alguna muestrita tiene alguna hemoglobina sangre en las heces que nos va a ayudar a detectar si hay alguna lesión maligna en el tracto gastrointestinal. ¿Este programa como tal tiene las expectativas de que sea un programa país? Ok, yo creo que la institución, una vez que ya tengamos los resultados palpables de nuestro programa, podrá decidir si se podrá ampliar a todas las provincias o cuál es la mejor conducta. ¿O se pueden seleccionar por epidemiología? Yo pienso que puede ser un programa replicable y aplicable a todas las áreas. Ahora bien, ¿se puede prevenir el cáncer de colon y recto? Es una pregunta interesante, pero la respuesta es que sí. Si analizamos la mayoría de los cánceres, casi todos o casi ninguno se puede prevenir. Por ejemplo, la población de Cartago conoce, como te dije anteriormente, muy bien el programa de detección temprana de cáncer de estómago, de cáncer gástrico. Y ese es uno de los ejemplos donde el cáncer gástrico, tú puedes detectar las lesiones tempranas, pero prevenirlo, muy difícil. A diferencia del de colon y recto. El cáncer de colon y recto es uno de los pocos cánceres que podemos prevenir. Pero, para poder prevenir este cáncer, es necesario realizarse este examen desde los 45 años, por ejemplo, la muestra de heces, y cuando sea positiva, realizarse la colonoscopía por personas altamente calificadas. Y cada dos años, repetir este proceso. ¿Por qué? Porque solo con la realización de este examen de la colonoscopía, es que podemos detectar esas lesiones, que se llaman pólipos, que van a convertirse en un cáncer. Por eso es que podemos prevenirlo. Porque si yo detecto el pólipo y lo elimino, yo estoy previniendo el cáncer. Doctora, la obesidad, el tipo de comida que consumen las personas, no sé, ¿existen algunos factores de riesgo que ustedes tienen como claramente identificados? Claro, como toda enfermedad de cáncer, hay que tener ciertas recomendaciones sobre el estilo de vida, sobre la comida, comer más vegetales, frutas, el ejercicio, evitar el sedentarismo, todo eso ayuda también a evitar que se desarrollen este tipo de enfermedades, ya que es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que tienen relación con este cáncer, pero si nosotros podemos modificar algo sería el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio, que es sumamente importante para la población que igual se tiene que cuidar. Otra pregunta que me surge es, ¿cada cuánto una persona debería estarse haciendo ese programa de tamizaje? Es decir, si yo me lo hago a los 50 años y me salió negativo, ya me olvido del asunto o tiene una periodicidad. No, la idea es que se lo hagan cada dos años, ¿verdad? Si la prueba de ese te salió negativa, no tenés por qué preocuparte, igual seguir las mismas recomendaciones, cuidarse con el estilo de vida y a los dos años volverse a repetir la prueba de ese. ¿Qué pasa una vez que una persona aparece con una prueba de heces positiva, digamos, para este tamizaje? ¿Qué es lo que sucede? El hecho de que un examen de heces salga positivo, lo que significa es que hay presencia de sangre, de hemoglobina humana en esa muestra de heces y esa sangre proviene de algún lugar. Entonces, lo mismo puede ser de un hemorroides, de una enfermedad inflamatoria, de un divertículo, de un pólipo o de un cáncer ya establecido. Por eso, si el examen de heces es positivo, nosotros ya tenemos la logística establecida para realizarle una colonoscopía a ese paciente, que es un procedimiento que se va a realizar con sedación, que no le va a doler al paciente, que es no invasivo, no tienen por qué preocuparse por este tipo de estudio que se le va a realizar. Y cuando realizamos esta colonoscopía, detectamos de dónde viene esa sangre. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Buscar las lesiones, los pólipos, que son los que se van a convertir en cáncer para poderlos eliminar. Ahora, no encontramos pólipos, vemos que son hemorroides o una enfermedad inflamatoria y se le pone tratamiento adecuado. Y a los dos años se repite de nuevo el examen. Perfecto. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene este programa? Hablando no solamente del objetivo general, que ustedes dicen que es reducir un 15% a la mortalidad, que es un objetivo muy ambicioso, ¿verdad? Porque tal vez en los hogares pensarán que un 15% es un porcentaje bajo, pero no, es un porcentaje sumamente ambicioso. ¿Qué es lo que ustedes esperan o cuáles son las expectativas a mediano plazo de este programa? Uno de los principales objetivos de estos programas es la educación. O sea, esto incrementa el conocimiento de los pacientes, el conocimiento de los usuarios. Con esto pretendemos que la población domine un poquito más el tema y que a nivel de casa, a nivel de familia, y al dominar el tema, aprendan a prevenir. O sea, todos somos responsables de nosotros mismos. No tenemos que dejar esta responsabilidad a nuestros médicos, al gobierno, a los programas, sino tenemos que hacer conciencia en la población de que estas enfermedades se pueden prevenir, pero que depende de uno mismo. Depende de la capacidad que tengamos y del conocimiento que tengamos de la enfermedad, que con la realización simple de un examen sencillo, podemos prevenir una enfermedad que golpea y que mata. Esa es la esencia. Doctora, tal vez en estos 30 segunditos que nos queda, ¿alguna reflexión suya? Sí, lo más importante que queremos enfatizar y darle a la población es que este tipo de cáncer se puede curar, se puede prevenir y no es nada complicado. Lo único que tienen que hacer para participar es poder colaborar con una muestra de heces, que eso lo pueden hacer en sus hogares. Y si esa muestra de heces saliera positiva, tampoco alarmarse, no es que tiene ningún cáncer, pero sí habría que hacerse el segundo paso, que es la colonoscopía. Y si ya nos hacemos esas pruebas, ya podemos estar tranquilos en dos años, volver a hacer otra vez el tamizaje y así poder prevenir una enfermedad terminal, un cáncer terminal avanzado, que requiere mucho sufrimiento, que eso es lo que queremos evitar, la mortalidad del cáncer. Bueno, agradecerles a los dos el haber venido el día de hoy. Esperamos, yo creo que sería muy prudente tener entre uno o dos años un nuevo programa para que ya nos cuenten cuál ha sido la experiencia acumulada. El resultado que tenemos. Claro, para seguirles la pista de cómo van avanzando, que sin duda promete ser un programa muy exitoso. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto llegamos al final de nuestro programa, recordándoles que el cáncer de colon y recto, como bien lo dijeron nuestros especialistas, es una enfermedad que si se hace una detección oportuna y a tiempo puede salvar nuestras vidas. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!